Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día más al canal. Bueno, pues en el vídeo de hoy os traigo un montón de información, espero que tengáis a mano boli y papel porque os voy a contar un montón de cosas que yo creo que os van a ayudar a hacer una buena compra semanal. Yo suelo hacer la compra siempre en Mercadona, Ahorramás, Aldi, Lidl, esos cuatro más o menos, pero principalmente Mercadona. Entonces, bueno, os voy a explicar un poco sección por sección del supermercado para que sepáis qué podéis coger en cada una de las partes, qué tipo de producto es el mejor, cómo podéis leer bien el etiquetado, aprender así de forma muy rápida qué producto es mejor que otro. Y también recordaros que tenéis un vídeo donde os explico un montón de plantillas que os podéis descargar de forma gratuita en el link que aparece en la descripción del vídeo, donde os explico un montón de plantillas que he creado yo que os van a ayudar a preparar toda la lista de la compra, cómo organizar bien la nevera, cómo preparar vuestro propio menú semanal... Así que nada, ir a echarle un ojo, descargaros las plantillas que os van a ser súper útiles y empezamos con el vídeo. Bueno, pues empezamos con la primera parte del supermercado, más o menos todos están organizados de la misma forma. Yo me voy a guiar por la del Mercadona porque es la que tengo más fresca, más en la cabeza a la que suelo ir. Así que voy a empezar por la primera parte del Mercadona que sería la zona de pastas, arroz, hidratos de carbono, por decirlo así. Aquí los productos que siempre, siempre, siempre cojo y siempre tengo que tener en la despensa son arroz basmati. El arroz basmati tiene muchísimo más sabor y es un poquito mejor que el arroz blanco normal. También lo solemos coger integral pero nos gusta más el arroz basmati. Aquí solemos coger también alguna pasta integral pero lo normal es que cojamos la pasta de lenteja roja. Esa está fenomenal, la del Mercadona, la de lenteja roja. No hay que olvidar que no podemos eliminar las legumbres por estar consumiendo un tipo de pasta que sea de lentejas, por ejemplo en este caso. Vale, una cosa no quita la otra, simplemente que bueno, si queremos reducir nuestro consumo a lo mejor de pasta blanca normal, pues podemos optar por este tipo de pasta de legumbres. Luego también tenemos los vasitos, los vasitos de arroz, de quinoa, de arroz basmati también tienen, arroz integral. Hay un montón de variedades y es tan fenomenal porque simplemente hay que meterlo al microondas un minuto y ya lo tienes listo. Otra cosa que también solemos coger ahí es la soja texturizada. Yo la utilizo muchísimo como alternativa a una proteína animal. Es muy fácil de hacer, simplemente con hidratarla un poco y pasarla por la sartén ya lo tienes. Y podéis hacer una boloñesa buenísima, que con la pasta de lentejas está muy muy buena. También ahí podéis coger un montón de legumbres, ahí está la sección de los botes de legumbres como tal. En las legumbres siempre os tenéis que fijar en el listado de ingredientes. Es relativamente fácil encontrar una buena conserva de legumbres. Simplemente tiene que tener la legumbre en sí, como puede ser por ejemplo garbanzos, con agua y algún tipo de conservante, que puede ser a lo mejor sal o ácido cítrico. Si cumple con esos requisitos sería muy buena conserva. Otra cosa que encontráis aquí en esta zona del Mercadona son el tahini. El tahini está buenísimo, no sé si lo habéis probado, pero está buenísimo. Yo me lo echo a todo, a las ensaladas, al brócoli, al horno. Está buenísimo de verdad. Y tiene muchísima proteína y es de un derivado vegetal. Así que está muy bien. Otra cosa que también encontráis en esta zona son los fideos de arroz. Los fideos de arroz es de nuevo otra alternativa a lo que es la pasta como tal. La pasta blanca o el arroz blanco. A mí me gusta mucho con salsa de soja y un poquito de pollo. Así salteado, eso está muy bueno. Y también es una forma de variar un poco vuestra alimentación. Siguiente zona, la zona de los lácteos, los derivados lácteos, como puede ser el queso. Ahí lo que podéis encontrar son los yogures como tal. Podéis optar también por yogures que sean derivados vegetales, como puede ser por ejemplo el de Alpro, de coco, que está buenísimo. Tiene muy muy buena composición. También hay unos yogures de cabra, que están buenísimos también. Y luego si queréis recurrir a los yogures de toda la vida, podéis optar por los que sean desnatados. O incluso los yogures tipo Skir, tipo altos en proteínas, que están muy muy bien. Tienen muy poca grasa y mucha proteína. Los yogures también tipo griego. Es verdad que tienen más grasa, pero la composición suele ser bastante buena. Así que también sería otra opción. Tenéis que fijaros que aparezca únicamente la leche pasteurizada o la bebida vegetal que hayan utilizado. Y fermentos lácticos. Hay veces que también incluyen cuajo, proteínas de la leche, cosas así, o nata incluso. En ese caso tampoco estaría mal, no hay ningún problema. Simplemente eso, fijaros en que aparezcan ese tipo de cosas, que no aparezca pues ni azúcar añadido, ni historias raras. Simplemente que aparezcan estas cosas que os acabo de decir. Si pasamos al apartado de los quesos, yo siempre suelo recomendar los que tengan menor cantidad de grasa. Que suelen ser, por ejemplo, el queso mozzarella, el queso fresco, el queso fresco batido, que está muy bueno con las gachas de avena. El requesón también está buenísimo en tostadas. Y ese tipo de cosas, que sean quesos que tengan muy poquita grasa. Siguiente zona, la zona de la proteína, que la llamo yo. Donde vamos a encontrar pues todos los embutidos, la carne y el pescado. En el caso de los embutidos hay que fijarse en dos cosas fundamentales, o por lo menos yo lo considero así. Para ver si es realmente un buen embutido. Tenéis que fijaros en el listado de ingredientes que el porcentaje del producto que sea, por ejemplo, un jamón cocido. Pues que el porcentaje de jamón sea alto. En torno al 80-85% ya estaríamos hablando de un buen jamón. Menos, ya están incluyendo otras cosas que no son tan beneficiosas para nuestra salud. Y luego en la tablita que aparece con toda la información nutricional, en formato tabla, ahí os tenéis que fijar en la sal. Que no pase de 1,2 gramos por 100 gramos de producto. Vale, os tenéis que fijar en esa columna, la de por 100 gramos de producto. Que la sal no pase de 1,2 gramos. En la zona de carne, pues intentad elegir carnes que sean más magras, que tengan menor porcentaje de grasa. Como suele ser el pollo, el pavo. Intentar reducir mucho el consumo de carne roja y el cerdo, ternera, todas estas cosas. En el caso del pescado, yo siempre suelo optar por comprar pescado fresco para hacerlo al horno una vez por semana en la zona de pescadería. Que me lo limpien, me lo abran por la mitad y listo, lo meto tal cual al horno. Y también solemos coger pescado congelado para, bueno, un día en el que no tengamos mucho tiempo, pues sabemos que tenemos ahí un buen pescado congelado. Que no pierde sus propiedades y podemos tirar de ello súper rápido. Otra cosa también muy útil son las conservas de pescado. Esas están fenomenal, si os da mucha pereza cocinar pescado, las conservas están genial. Simplemente tenéis que elegir las que sean en aceite de oliva, al natural o en escabeche. Pero yo siempre suelo elegir al natural o en aceite de oliva virgen. Pasamos a la zona de los cereales, donde, bueno, está el pan, todos los cereales, los mueslis, la avena. En esta zona es cierto que yo no suelo coger prácticamente nada. No cogemos ningún mueslis, ningún tipo de galleta, absolutamente nada. Si queréis hacer algo que sea dulce, o perdón, queréis consumir algo que sea dulce, mejor hacerlo en casa. No hay ninguna galleta saludable, ¿vale? No existen, salvo las que nos hacíamos en casa, eligiendo a nosotros la harina, el edulcorante que le vamos a echar, por ejemplo, pasas, para evitar edulcorarlo demasiado con cosas artificiales. Entonces, yo ahí no os recomiendo coger nada, únicamente la avena. La avena está fenomenal para los desayunos, con un poquito de leche al microondas, se hacen en un momento. Y cogemos también algún tipo de tostada. Siempre solemos recurrir a la panadería, que las tostadas son mucho más naturales, pero bueno, si queréis tener algún tipo de tostada tipo pan bimbo en vuestra cocina, intentar que la harina sea integral, ¿vale? No os sirve, esto fijaros muy bien, no os sirve que por delante ponga pan integral de centeno. Si después leemos el etiquetado y no aparece que la harina que se ha utilizado de centeno sea integral, ese pan no es integral, ¿vale? Hay que fijarse muchísimo ahí. Entonces, nada, simplemente comentaros eso y luego también deciros que los panes de masa madre suelen digerirse muchísimo mejor, suelen sentar mucho mejor, porque hay mucha gente que le suele hinchar, y el pan, me refiero. Entonces, bueno, el pan de masa madre la verdad es que se tolera muchísimo mejor. También muy cerca de esta zona está la zona como de frutos secos y semillas. Ahí sí que os recomiendo que cojáis un montón de cosas. Tienen grasas buenísimas, súper saludables, así que os recomiendo que lo consumáis prácticamente todos los días, no hay ningún tipo de problema. Entonces, bueno, coger todos los frutos secos que queráis, todas las semillas que queráis, porque además esas semillas las podéis utilizar en millones de platos, tanto en ensaladas como en el porrich de avena que os he comentado, en las gachas, en los yogures para haceros una buena merienda. Eso aporta muchísima grasa, que es muy, muy saludable, y os lo recomiendo muchísimo. Seguimos por una zona que es un poco controvertida, la zona esta que es de preparados o precocinados. Ahí hay cosas que se salvan, hay cosas que os puedo recomendar, siempre que el etiquetado sea bueno, ¿vale? No todo vale. Pero ahí solemos encontrar, por ejemplo, gazpacho. El gazpacho, si tiene un buen etiquetado, si tiene productos naturales, y no tenga ningún añadido extra, como puede ser azúcar, que lo suelen meter a veces, es muy buen procesado y la verdad es que nos ha dado una comida. Luego también tenemos la clara de huevo. No es que no me guste consumir el huevo entero, simplemente que en las tortillas, que me hago de huevos, suelo añadir un poquito más de clara de huevo para obtener más proteína, simplemente. También encontramos ahí la crema de cacahuete, que está buenísima, lo mismo que con los frutos secos. El cacahuete es una legumbre, ¿vale? Pero ahí lo tenemos en una crema que está buenísima y tiene una grasa muy saludable, así que os lo recomiendo con tostadas o con un poquito de plátano, está buenísimo. Luego también nos encontramos los purés. Hay purés que ya están preparados, que están bastante bien, ¿vale? Sobre todo yo conozco los de Mercadona, es verdad que no conozco los de otros supermercados, y los de Mercadona no están nada mal. La verdad que te salvan lo mismo, te salvan de una comida, y si no tienes en ese momento nada accesible y puedes tirar del puré, pues genial, mejor que comer algo que no sea saludable. Pasamos a la última zona, la zona de las frutas y las verduras. Aquí os recomiendo que no os cortéis nada, que vayáis a coger todo lo que queráis, cuanto más mejor. Recordad que más o menos hay que consumir 5 piezas al día, 3 de fruta y 2 de verdura. Yo siempre suelo recomendar meter la fruta a lo largo del día, pues entre horas o en el desayuno, y luego meter también verduras tanto en la comida como en la cena. Suelo recomendar de nuevo en la cena tomar verdura que sea cocinada, ¿vale? Porque se suele tolerar mejor, y aprovechar la comida para tomar verdura cruda, ¿vale? Para obtener todas las propiedades que tiene. Podéis optar también por tener en el congelador siempre algo de verdura congelada, por si no tenéis tiempo o si os ha pasado a hacer la compra, tener siempre algo ahí disponible. También podéis tirar de nuevo de las conservas, unas conservas de judías verdes, por ejemplo, estaría genial. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya sido súper útil, que hayáis apuntado un montón de cosas, porque la verdad que ha sido mucha información. A veces que me he acelerado y no he parado de hablar, espero no haberme enrollado mucho, que no lo creo, pero de verdad que lo he intentado. No os olvidéis de suscribiros, de darle un súper like, y nada, que espero veros en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!